Permitir a Ucrania proteger su suelo y su espacio aéreo, un objetivo clave para el presidente francés Emmanuel Macron desde la invasión rusa. Sin embargo, según un reciente informe del Centro de Investigación Alemán Instituto Kiel, Francia se encuentra a la cola en cuanto a ayuda militar a Ucrania. Se estima en 2.600 millones de euros muy lejos de los 10.000 millones de ayuda aportados por Alemania. Si se tiene en cuenta la ayuda humanitaria y financiera, Francia estaría incluso por detrás de Polonia y de nuevo muy por detrás de sus homólogos alemán y británico. Estas cifras son rebatidas por el Ministerio de Defensa francés, que el jueves publicó una lista actualizada de los equipos entregados por Francia a Ucrania en los últimos dos años, en respuesta al informe alemán. 30 cañones Cáesar, 18 sistemas antitanque Milán, cerca de 300 vehículos blindados, más de 1,7 millones de cartuchos, pero no tanques. El Ministerio afirma que el apoyo militar total de Francia costará más de 5.000 millones de euros entre febrero de 2022 y mayo de 2024, sin contar los equipos cuyos datos siguen siendo confidenciales, como los misiles de largo alcance Scalp. El Ministerio también señala que, aunque Alemania también dispone de misiles de largo alcance, los Taurus, el canciller federal Olaf Scholz todavía no ha autorizado su donación a Ucrania, contentándose con suministrar misiles de corto alcance. Una batalla de cifras que revela aún más las diferencias entre Berlín y París sobre la defensa de Ucrania.